Ahora no va No me va Tío, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? O sea... Muy buenas hermosos, soy Andy y bienvenidos a un nuevo vídeo Muchos de vosotros me estáis pidiendo que suba Clash Royale Vamos a ver chicos Si no subo Clash Royale es porque... Me dan ganas de estampar mi precioso iPad Contra el ordenador Porque es un juego que me pone realmente nerviosa O sea, es un juego que me odia Clash Royale odia a mi Sandy Y es por esto chicos que no lo juego Yo para subir vídeos de juegos que no llego a disfrutar o no llego a entender No lo subo Pero oye, no pasa nada ¿Queréis que suba Clash Royale? Voy a subir Clash Royale Pero ¿sabéis qué? Que en cuanto termine este vídeo vais a decir Andy por favor, no subas más Clash Royale Queremos vivir tranquilos Hashtag Andy no juegues Clash Royale Hashtag Clash Royale odia a Andy Dios, es que es escuchar ese sonido y ya me pongo nerviosa, tío Esta es mi pantalla, este es mi perfil, ¿vale? Tengo 1761 monedas 476 gemas Me cago en el Sky, será Aue Aue, deja de escribirme Estoy ocupada, Aue, estoy ocupada, estoy trabajando Soy nivel 7 Tengo 1767 copas Y soy una basura, ¿vale? Voy a enseñaros mis barajas O yo voy usando Y las que me van molando Las voy utilizando Aquí tengo el P.E.K.K.A., el Barril, el Golem, el Valkyria, Mago, Contapuerco, Bruja y Ejército Aquí tengo otra muy parecida pero con el Caballero y creo que los Esbirros Ah, y el Dragón también Y aquí tengo esta que me la hice el otro día por probar porque me salió el tornadito este Y dije, voy a probarlo Con cualquiera que juegue, voy a perder Vamos a jugar con esta Ya veréis como se os quitan las ganas de que Andy juegue al Clash Royale Yo espero normalmente a que se me recargue todo, ¿vale? Y en el caso del Golem, por ejemplo Vale, nada Voy a sacar aquí la bruja, ¿vale? Esto está bien hecho Esto está bien hecho Porque, ¿ves? ¿Ves? Ya está, ya está Ya me ha sacado eso Pues yo ya aquí no puedo hacer nada Porque me lo tira todo ya Porque no sé vivir Mira, ya está, así que Esto es así, esto es así, siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Venga, muy bien jugado Muy bien jugado Muy bien Bien, bien jugado Venga, vamos a jugar con la siguiente baraja Venga, vamos allá Siguiente partida perdida Me mola a mí perder aquí en el juego Me encanta perder Madre mía Madre mía Ala, pero si no le he quitado nada, tío Muere Vale, ahora hay que sacar los esqueletos Hombre, hemos estirado una torre No me puedo creer Sí, no me puedo creer A ver si llega rápidamente la bruja a la torre ¡Ay! 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 ¿Por qué tiramos esa torre? ¡Uy! ¡Que voy a ganar y todo! No me puedo creer, eh ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Se ha ido todo! ¡Se me ha ido! Vale, un momento, un momento, un momento Sigo, sigo grabando Sigo grabando aquí Me acaban de tirar esa torre, ¿vale? Se me ha ido lo del ordenador No sé por qué, tío ¿Qué ha pasado? Vale, vale Vamos, vamos Vamos, vamos Estáis viéndolo, ¿no? Estáis viéndolo todo Sí, estáis viéndolo bien Madre mía Esto solo me pasa a mí Vale Vamos Vamos por allí Chicos, pues yo creo que esta la hemos ganado, ¿sabes? Me he tirado el barril por aquí, arriba Y esto por aquí Y esto por aquí Yo ya lo tiro todo, ¿vale? Como si no hubiese un mañana Así Así Venga, tíralo, tíralo todo 18 segundos, chicos Madre mía Madre mía, ¿lo tiramos, lo tiramos? ¡Lo hemos tirado! Bueno Esta la gano Pues las 15 siguientes Las pierdo Voy a hacer aquí una pequeña locura Voy a poner todas, todas, todas las cartas No, del 3 O del 2, ¿vale? En plan súper ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Tampoco tengo tantas, ¿eh? Del 3 Del 3 ¿Me irá bien así? No, ¿verdad? Venga Y dejamos, por ejemplo, el montabuerco, ¿vale? Tiki, tiki Vamos allá Hola, amigo No te esperas las cartas que te voy a sacar ¡Uh! ¡No! No la quería sacar Bueno, da igual Madre mía Madre mía Madre mía De mi vida De mi corazón Oye, mira, mira, bien Ay, no Ha sacado esqueletos Caca de la vaca Caca de la vaquilla Voy a sacar esto aquí Tornado Vale El tornado me encanta, la verdad Es muy tocapelotas, ¿eh? Muy tocapelotas Venga, arqueritas Que no hacen... Bueno, sí, sí, sí Han hecho Y han estado bien Vale, ahora quiero sacar el montabuercos Y el barril Vale, cuatro Vale, pues No me va a dar tiempo, mierda Nada No me ha dejado hacerlo No me ha dejado Pero ahora sí que puedo sacar el barril ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Por favor, que diga ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No! Joder, tío Tornado por ahí va a quedar daño Eh, hasta luego, chicos Un saludo a todos Oye, pues parece que esto Está bien, ¿no? A ver la flecha cuánto quita Vale, no lo he podido ni ver ¿Por qué? No lo he podido ni ver Vale, escaletitos para este Vamos, vamos, vamos Perfecto Monta... ¡Uy! Sí, montabuercos Uf El birro por aquí No Eh... Arqueras Y el birro Vale, 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 vale Vale Vamos Perfecto Voy a sacar aquí esto Tengo que sacar el montabuerco Ya, tío Es que no me da tiempo, eh No me da tiempito Eh... Vamos a hacer así A hacer así Toma, toma, toma Toma No No he podido hacer nada Ahí Oh, Dios Oh, Dios Madre mía, eh Pero bueno Vale Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Yo por qué he tirado eso ahí? ¿Qué he hecho? ¿Por qué? Andy ¿Qué ha... ¡Me la va a tirar él? Me la tira Me la tira ¿Veis? ¿Veis lo que pasa? ¿Veis lo que pasa, no? ¿Veis lo que pasa? 16 segundos Vamos Vamos todos Vamos todos Todo, 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 todo Rápidamente, por favor Todos, por favor Por favor Por favor Por favor Mira, por favor Anda Es que, es que Mira Es que, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y pierdo 25 O sea, he ganado el anearte 27 Y ahora pierdo 25 ¿Vale? Pues ya está Eh Lo voy a dejar aquí por hoy Porque no me gusta Es que no me gusta No puedo subir Vídeos De juegos que no me gustan ¿Vale? Es horrible Tío Me odia Es que me odia Se os han quitado la gana De que suba Clash Royale ¿Verdad? ¡Bien! Bueno chicos Dale like Bueno, no Mira Es que ni voy a pedir likes En este vídeo Porque no lo merecen ¿Vale? Yo solo quería Demostraros que No merece la pena Subir estos vídeos Así que dejad por favor De pedírmelos Y bueno Nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo ¡Chao! Te voy a encontrar ¿Vale? Gracias.